Y se senta así en la palanca de la tarde Tu sabes hermano, te lo digo con desenlace Mi madre no estaba así, eso no se hace Y mientras estaba así, cuando decía Se nota que aprendiste de la mamá del rato El hombre oscuro, si tu madre una pichula Y cree que es el desayuno La pichula cree que es el desayuno De donde saliste, yo ni que el desayuno Tu madre es como escribe con H. Mongolo ¿Por qué? Cada pene es un pan y vos sabés que el H no se come Solo, pero esa rima te la corroboro Todo lo que toco lo convierto en oro El oro de la rosa es mi mayor desayuno El chino de verdad me está agarrado El güedeo, el te lo ha arrugado, el te lo feo ¿Es que tú lo ganas con el güedeo? Y mañana la saca con un paco Pidiendo este video Pidiendo este video Y la rosa no lo ve porque está en medio Está en medio culeo Oye, está en medio culeo que es verdad Estamos sin güero No, no, ya ¿Venámonos la bola? Entonces, ¿qué hay vos que te digo? Búscate una mina de tu edad Hermano, ya, vos, vuelve a la normalidad Volví a la normalidad Volví a la normalidad Me busqué una buena de mi edad Y me encontré a tu mamá Deja a culear a penar No, no No, no, no No piden una cosa, villa Yo no me culeo a tu mamá Porque si yo soy viejo Imagínate Es el payaso Es tan vieja que tú A Jesús es un güero ¡Ahhh! Tengo el estilo Tengo la voz ¡Sí! A Jesús Su brazo no tuvo También te tuvo a mí Parece que se le cayó Claro que se le cayó Claro que se le cayó Era demasiado el nivel El TJN ¡Ahhh! No te escucho El doctor me votó Porque mi nivel pesaba ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo malo que se te quiebró el pie ¡Ahhh! Se le quiebró el pie Pero algo que se le dio 24.000 que te quiebró ¡Ahhh! ¡Ahhh! 2500 rayas 03 Tú sabes de qué te contó el rapel Tú cuando naciste Tu cara está entera arrugada ¡Ahhh! Primera vez que veo Que el hijo tiene más edad ¡Ahhh! 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 Pero eso no es mentira Esta gana puedo arreglar Yo puedo poner mi estilo Puedo ser más genial Pero tu pata no la arregla Ni el doctor ¡Ahhh! ¿Tú vale en cual foto Mostrar los pies? ¡Ahhh! Por ahí no vi fuego Dije que no lo puse Ni en el H&B ¡Ahhh! 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 Yo dije primer abuelo De 100 años Que tiene esta gana ¡Ahhh! 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 ¿Cómo se te ocurre Que con esa me ganai a mi? La traves lo pararon Y lo paró la PDI Que este gajo así ¿Por qué hacía el 4 o no? Y lo puse yo camino hacia... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Un samurai por eso estoy demasiado feliz Pero yo no me persigo Una vez vi a la Saka llorando en el ataúd Diciendo Justo ahora me debería volver con su ¡Ahhh! De cuerpo que no me gusta Por mi padre Ya con mi compare bajamos la estrella Ella quiere volver conmigo Pero yo no volver con ella Este loco se creen maravilloso Este no entra al bella porque el bella dice Mayor de 18 pero menor de 98 Pero yo tengo como 30 Vos presta el puto pa' sacar la cuenta Vos presta el puto pa' sacar la cuenta Y no hablemos del puto que el de la rosa está no fe ¿De qué te digo la música que te maltrata? Este loco se preocupa Están ahueonados que a su ídolo Pajarito Valdés le pide 20 euros Real fuck, real fuck Número, le pedí los 20 Como no lo ves, el loco juega con el 20 Doblemente Así estaba feliz, así estaba feliz Hermano, te los pago en el 2030 Más cara de agua, ya no te repito Hueón rato, si sé que te faltan Hueón, fíjate con la Y por cales, eso, quería dar personales pa' que me jueguen ¿Por qué no le pagáis al Angelino los fideos pa' que comí? Real fuck, real fuck Real fuck, real fuck Tú sabes hermano, yo te dejo de luto Pero vos le quedaste bebiendo plata al Saga y es de tu mismo grupo ¡Oh! 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 Lo del Angelino era lo mismo, se lo pagué la semana siguiente Y la semana siguiente Pero tenéis que pagarle 5, le pagaste el 20 Real fuck, si voy a pagar la última vez ¡Oh! ¡Oh! Yo me lo culié, dale Hermano, está diciendo ya luego A este video A este video ¡A la salca la van a ver de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga pegante hermano! ¡A la mano! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡El! 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 24, 1500 ¡raya, salte! ¡Hayas, las patas, cuando se jure algo mire! ¡Ahí está mi compadre, ahí está mi compadre! ¡Hágan lo que hagan, para hacer cojo! ¡Muchito algo! ¡Oh! ¡24, 1500 ¡raya, salte! Es un número que llame para que mejore el pie ¡Veci4, 1500 ¡raya, salte! También son las mismas arrugas que tienes un día. Me siento bad boy porque ya me acostumbré. ¡Sie, dos, uno, tiempo! Yo no quiero hablar de tu relación porque de seguro, hermano, vaya a quedar en la perdición. Pensaba que una relación muy bella, te robaron la moto, llamaste al 1-3-3 y te contesto ella. ¡Sie, dos, uno, tiempo! ¡Sie, dos, uno, tiempo! La huevona me había contestado. ¿De dónde salió? Dice que te sientes millonario. Guaya de supermercado, que huevona andan mal los pasos. No soy guarda de supermercado, vos estás robando la guaya de billetes. Yo te vi en el cuerpo y dije, ¿por qué no me lo pediste? Te lo hubiera regalado. Te lo hubiera regalado. Está haciendo así como si fuera un joven inteligente. Está el cabo. Dice, hermano, yo tengo los brazos de la mole. Vos tenés un pochito soprole. Agárralo y ole. Agárralo y ole. Date cuenta que llega los signos de los españoles. Hermano, mi hermano, está todo equivocado. Está todo equivocado. Tu ponero te dijo, ole, me voy con el cabo. ¡Vamos! 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 Me las vienen y me las van. Que hueon masaco huea, mejor tapemos una camara para que no se vayan las arrugas culiafe. Ay hermano, ve el hd, no me agrubes las arrugas. Mírale los pies. Míralo hace rato, el hueón no hace nada y ya está haciendo el 4. Y tu arruga, tu arruga, que queres que te diga. El tipo que dice, yo pude ver a los dinosaurios en vida. Pude ver a los dinosaurios en vida. Yo era el buen que hablaba y el que de la vida transcriba. No hablemos de los dinosaurios y con huevo de él sale de tu hoyo. ¿Cómo te lo explico? A la rosa le dice el dinosaurio rey. Así te chupa el pico. Así te chupa el pico. Hermano, de verdad que no me explico. La familia de este huevo es una familia muy bella. Una vez estaba con la abuelita y yo pensaba que este era el abuelito de ella. ¿Qué te está pasando? Siente con su tu gana hace rato que me lo estoy juleando. Termina la huevada porque ya le estoy ganando. Me siento como ayuda a su par cuando el monstruo saca la casa y este huevo está ganando. Se trabó, hermano, de verdad, claro que aquí está ganando. Tú sabes, hermano mío. Yo no me de ese poco. El huevo se vira porque la pastilla le duró poco. ¡Bravo! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Está bien. No es por ser iluso. No te quiero yo, ni el Caillou, ni el Cracker, ni el Fus. Yo rapeo siempre que me cruzo. Ganarte a ti va a ser un abuso. Este era otro imperio, pero este derriba al ruso. Hermano, de verdad, sin compromiso. Este disco, bendito a la hamburguesa, camino media cuadra, voy a ver como mil hueones en el piso. Mil hueones en el piso. ¿Qué te pasó? ¡Axtracto, mira lo que hizo! ¡Axtracto! ¡Axtracto! ¡Axtracto, mira lo que hizo! ¡Axtracto, mira lo que hizo! ¿Por qué dejaste esa pata muerta en el piso? ¡JN o te mea! ¡Mira cómo te rapeas! Llegas y te golpeas y te meas. Yo no sé si es abstracto o abstracto. Solamente se queda un huevo que hace la hamburguesa como la... ¡Axtracto! ¡Como a las hueas! ¡JANITO! Imagínate cómo mueve ir a las piernas rapeas. Porque mueve las piernas bien. ¡Cristyler! De hecho, para subir tu boca es ideal. ¡Casi una vez me ganó este hueón! ¡Casi una vez cayó un boco y demostró de que era campeón! ¡No soy tan hueón! ¡Si le colocó ese título! ¡Es para llamar la atención! ¡Estaba la otra esperanza! ¡Llámano! ¡Estaba la otra esperanza! ¡Ya no usa gorros michelinés! ¡Usa ñuera! ¡Como que mala! ¿Quién dijo esa hueá? ¿Quién dijo esa hueá? ¡Ay! ¡Ya se quedan callados porque no es verdad! ¡Fusok! ¡Fusok! ¡No! ¡Sahil!